Inmigrantes centroamericanos que soliciten asilo en un punto de cruce en la frontera sur de Estados Unidos tendrán que esperar en algunos casos en México mientras se procesan sus casos, de acuerdo con un plan de la administración del presidente Donald Trump. El plan Llamado Quédense en México representa un rompimiento mayor con los procedimientos de inspección vigentes, que generalmente permiten permanecer en Estados Unidos y evitar la deportación a aquellos que establecen un miedo de regresar a sus países de origen, publicó The Washington Post. Funcionarios estadounidenses citados por el diario indicaron que aquellos solicitantes de asilo que no puede establecer un miedo razonable de persecución, no se les permitirá entrar a Estados Unidos y serán rechazados en la frontera. Hasta el momento los solicitantes de asilo pueden permanecer en Estados Unidos hasta que se realice una audiencia con un juez migratorio. El sistema actual, bautizado con el nombre de detención y liberación, ha sido criticado de manera regular por el presidente Trump. La existencia del plan fue revelada en respuesta a las caravanas de migrantes centroamericanos que empezaron a llegar a la frontera entre Estados Unidos y México. De acuerdo con los planes, si un migrante no teme persecución en México, deberán permanecer en territorio mexicano. Cierre de frontera El presidente Donald Trump renovó ayer su amenaza de cerrar toda la frontera con México, incluyendo los intercambios comerciales, si la situación migratoria se sale de control. Si se llega a un nivel en el que perdemos el control o personas pueden resultar heridas, cerraremos el ingreso al país por un periodo de tiempo, dijo a periodistas. Me refiero toda la frontera. México no podrá vender sus automóviles a Estados Unidos, dijo. Trump ya había amenazado a mediados de octubre, en plena campaña para las elecciones de medio mandato, con impedir que la caravana de migrantes centroamericanos ingrese a su país si México no era capaz de detener el asalto. Desde que la caravana comenzó a llegar al norte mexicano, el presidente estadounidense envió a miles de soldados que están autorizados a emplear la fuerza letal si hace falta, dijo el jueves, aunque aseguró que espera que no sea necesario. Durante una conversación telefónica con líderes militares con motivo del Día de Acción de Gracias, Trump recibió un reporte actualizado del comandante aéreo, general David Lyons, sobre el estado de la lucha contra los talibanes y miembros del EI en Afganistán. El presidente comparó la lucha en Afganistán contra el talibán y el grupo yihadista Estado Islámico, EI, con sus esfuerzos para contener a la caravana de migrantes centroamericanos. Manténgalos lejos de nuestras costas. Por eso estamos haciendo fronteras fuertes, usted seguramente ha visto en la noticia lo que pasa en la frontera sur. Grandes contingentes y en muchos casos no sabemos quiénes son y en muchos casos son malas personas, malas personas, dijo Trump desde West Palm Beach. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete!